Continúan las acciones por parte de la Policía Metropolitana de Pasto para mejorar los índices de seguridad en la ciudad. Es así como en las últimas horas reportaron la captura de seis personas mediante una orden judicial en el sector de la vía pública de los barrios Terminal Potrerillo, Santa Clara y el corregimiento de Jamondino. En lo que llevamos corrido de la semana logramos las capturas de 29 personas. Lo importante de estas 29 capturas es que se realizaron 10 capturas especialmente por el delito de hurto. Y fuera de eso realizamos una operación donde logramos la captura de seis personas que se encontraban inmersos en una red dedicada al hurto de elementos especialmente por raponazo y por delito de ocasiones. No es cuando usted realmente permite o son por medio de artimañas o artilugios las personas sustraen elementos de ciertos establecimientos y de personas. Esta banda operaba sobre el sector de Santa Clara, sobre el sector de Potrerillo. Fueron capturadas seis personas, todas por orden judicial. De ellos son cinco hombres y una mujer que eran dedicados a la sustracción de elementos y una de las personas era dedicada a la receptación. O sea, la compra, la receptación recibían los elementos sustraos y era la persona que se encargaba de sacarlos nuevamente al mercado o venderlos. Dentro de eso encontramos varios teléfonos celulares y varios elementos comunes. Lo que son bolsos, los que son billeteras, cuestiones así que electrodomésticos y cuestiones también de uso cotidiano. Esta persona que estaba realizando la receptación recogía los elementos y utilizaba ciertas formas de volverlos a sacar a mercado. Dentro de eso tenemos que hemos realizado en flagrancia, fuera de esta operación, cinco capturas más. Dos que fueron realizadas también por orden judicial donde resultan capturadas dos personas que son encontradas con teléfonos celulares que han sido hurtados. Es recomendable a las personas que utilizan los teléfonos celulares, yo creo que somos la mayoría, utilizar una SAP. Hay una SAP que sirve para lograr la ubicación y el rastreo de los celulares. Eso nos permite a nosotros tener un elemento a favor para poder realizar esta ubicación. Y por medio de eso también decirles que nos denuncien rápidamente para nosotros poder tener conocimiento y podamos actuar con nuestros mecanismos de búsqueda para lograr con esto la recuperación. Tenemos dentro de eso también en coordinación con toda la región 4 de policía de nuestra región del Cauca, del Valle, de Nariño, logramos en Popayán la captura de la señora Daisy Yurani Salas, que es una de las personas que estaba en el cartel de los más buscados de paso. Esta señora estaba solicitada por hurto calificado y agravado y se dedicaba al atraco y a raponas. Si ustedes se acuerdan, en una ocasión anterior, hace unos días, desmantelamos una banda que se llamaba Los Míticos. Nos quedaba faltando una persona. Esta persona es la señora Daisy Yurani, que fue capturada la semana pasada en la ciudad de Popayán, gracias a los trabajos que viene realizando la Policía del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes por medio de la identificación de personas. Frente a esto también les podemos decir que se han presentado 8 órdenes de captura judicial y 4 órdenes por tráfico de estupefacientes. Es importante que no solo estamos centrados en la parte del hurto, sino también estamos dándole un trabajo continuo a la parte investigativa y especialmente a las personas que dedican a la comercialización, venta y distribución de estupefacientes. Es así como esta semana podemos dar un parte positivo frente a los sucesos que nos han sucedido frente al hurto. Estamos ya obviamente muy preparados frente a lo que se avecina también, que es ahora nuestra época electoral. Contamos con un apoyo al momento de 150 personas y eso nos va a permitir trabajar directamente frente a nuestra época electoral y también no descuidar la parte de seguridad. El modus operandi de estos delincuentes era seleccionar o marcar a sus víctimas para posteriormente, mediante el uso de la fuerza o armas cortopunzantes, despojarla de sus pertenencias, tales como teléfonos celulares, billeteras o dinero en efectivo. Los dispositivos móviles robados eran posteriormente receptados por un ciudadano encargado de liberarlos o comercializarlos en tanto en Ecuador como en la ciudad de Pasto.